de la ciudad de Quetzaltenango. Continuamos con más información de último minuto para que usted esté enterado, sobre todo si habita allá en Quetzaltenango porque escuche bien, es serio, si hay noticias, nos informa que varias viviendas y comercios del centro histórico de Xela amanecieron sin electricidad hoy lunes. Todo esto en la quince avenida y cuarta calle de la zona uno. También se observa que hay cables rotos, por supuesto, tirados a la interferie. ¿Qué quiere decir esto? Que se presume que estos cables rotos que se encuentran sobre las cintas asfálticas, sobre la carretera, sobre las calles de Xela, pues esto haya sido el motivo por el cual estas viviendas y comercios no cuenten con la energía eléctrica a esta hora de la mañana. Así que aprovechamos para hacerle un llamado a las autoridades correspondientes que tienen a su cargo la electricidad en Quetzaltenango, que por favor pongan cartas rápido en el asunto, ya que estos comercios pues necesitan de la electricidad para poder iniciar este día, esta jornada y por supuesto la semana laboral con todo. Recordemos también de que si estos cables se encuentran rotos, pues también representa un peligro para la población guatemalteca, para la población que habita en este sector, en sus alrededores y que tiene que transitar diariamente por esta calle. Vamos a mencionar sobre todo si ellos pues se transitan caminando, esto representa un grave peligro para estas personas. Repetimos la dirección para que usted tome en cuenta y tenga mucha precaución, quince avenida y cuarta calle de la zona uno de Xela. Aquí es donde se observan estos cables rotos sobre la cinta asfáltica de este lugar. Mencionamos también de que a pesar de que las autoridades correspondientes inician los trabajos que les compete, esto va a tomar unas cuantas horas, así que por favor, el llamado también es para los vecinos de Xela, para los que se vieron afectados ante esta situación sin energía eléctrica, para que también tengan un poco de paciencia mientras las autoridades logran resolver este problema.